He descubierto hace poco que la cama, además de servirnos para dormir y para otras cosas, leer, etc., también nos puede ser muy práctica para estirarnos. En cualquier hora, porque al principio estás acostumbrado a la mecánica de ir a la cama para acostarte, pero también lo puedes hacer para estirar la espalda, para hacer un poco de ejercicio con las piernas, con los brazos, con la cabeza, especialmente para las personas ya mayores, como yo, por ejemplo. Yo a veces me tiro al suelo, pero el suelo es muy duro y lo hago también, pero otras veces no. Me voy a la cama y trato de estirarme. Algunas veces me pongo atravesado, depende de si tengo mucha molestia en la espalda, y pues no me pongo así, me pongo apoyando la cabeza sobre la almohada. Pero, aparte de eso, es también un momento muy interesante, porque se suele, hay costumbre de echarse la siesta, ¿no? Pero, en este caso, no se trata de la siesta. Se trata de estar en la cama, pero conseguir, pues, una relajación activa, como la que ya os he contado, sentado en una silla. Y la verdad es que luego te quedas como nuevo. Y intentar no dormirte, porque si te duermes ya es que entras como en otra dimensión y luego te levantas muy pesado. Así es que, bueno, eso era lo que quería compartiros, por si os puede interesar.